Música Estamos visitando una de las obras que se están realizando en el municipio de Grenadilla Abona, concretamente en el casco de Grenadilla, muy pocos metros de la iglesia de San Antonio de Padua y hablamos de las salas velatorios, un edificio que va a dar respuesta a una gran demanda de la población porque en estos momentos el casco de Grenadilla Abona no contaba con una infraestructura de estas características y queremos dotar a cada uno de los barrios con salas velatorios, para eso modificamos el plan general y lo que hicimos fue adquirir esta parcela a través de un concurso público y bueno, ya contamos con ella, estamos hablando de más de mil metros cuadrados a mis espaldas podrán ver cómo avanza la construcción del propio edificio que estamos hablando que son dos salas velatorios son tres plantas, la planta del sótano va a estar dedicada a la sala de tratamiento, una sala de reuniones bueno, pues todo lo que es necesario con la ley de sanidad mortuoria luego la primera planta es una planta dedicada también a una sala velatorio y la tercera también por lo tanto serán dos salas velatorios y un sótano de sala de tratamiento el edificio será completamente accesible, cuenta con montacargas incluso para los propios féretros el vehículo podrá entrar dentro del propio edificio, habrá ascensor y lo que deseamos es que pueda dar respuesta, como decíamos, a toda la demanda que estaba haciendo este casco de Grenadilla Abona, la zona de las medianías, porque tenían que desplazarse hasta otros núcleos como ven las obras avanzan a muy buen ritmo, de hecho el próximo mes ya estará finalizado toda la estructura ahora se está colocando el techo de la primera planta y dentro de muy poco comenzarán con esa segunda y ya finalizará para dedicarse a todo el interior las obras no solo consisten en la construcción del propio edificio, sino también en una zona de aparcamiento que es donde nos encontramos, en la zona trasera de las propias salas velatorios es verdad que existen aparcamientos muy cercanos, en los hinojeros, incluso en la propia calle Asuncionistas pero evidentemente una infraestructura como esta necesita también tener estos aparcamientos especialmente dirigidos a los familiares más cercanos, aquellos que acuden en primer lugar para que puedan tener una zona cercana que tengan habilitado y que incluso por aquí, por la parte trasera se va a poder acceder al edificio a través de un patio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!